José Saldívar Alcalde, presidente municipal de Guadalupe Zacatecas, encabezó la entrega de apoyos invernales a vecinos de la comunidad de Viboritas, como parte de las acciones que se llevan a cabo a través del sistema DIF Guadalupe, para atender a los sectores más vulnerables. En su mensaje, José Saldívar señaló que están atendiendo las necesidades más sentidas de las familias en todos los rincones del municipio, explicó y reconoció que con estos apoyos invernales se contribuye a mitigar las afectaciones por las bajas temperaturas y que ayudan, literalmente, para abrigar a quienes más lo necesita. El presidente municipal, José Saldívar, destacó también que gracias a la reunión que sostuvo recientemente con los 28 delegados y delegadas, acordaron trabajar en el cumplimiento de las principales necesidades de cada localidad, dando prioridad a los programas sociales y a los servicios públicos. Por su parte, Estrella Martínez Alonso, directora del sistema DIF Guadalupe, aseveró que desde la instancia que representa se da el debido cumplimiento a la encomienda del presidente José Saldívar, de mantener una cercanía con la gente y materializar los apoyos de manera directa a las familias. En la comunidad de Viboritas, acompañaron al primer Edil José Saldívar, Estrella Martínez Alonso, directora del sistema DIF Guadalupe, Noemí Rodríguez Sánchez, subdelegada de la comunidad, y Eduardo Castorena Herrera, comisariado ejidal de la comunidad. Gracias por ver el video.